Y aquí en mi computadora me pasa una vaina curiosa, yo por lo general no soy el que responde los correos que llegan de oportunidades, de la gente coño, de las marcas, de las vainas, siempre tengo a alguien, pero tú sabes cómo es mi negocio, me meto a revisar acá tres días, pero de repente me encuentro vainas como algunas que me encuentro que quisiera comentarlo porque yo digo a lo mejor eres tú el que tiene una versión equivocada o no te das tu puesto. Yo voy a poner un ejemplo, yo cuando quiero grabar con un artista, por ejemplo, que ahorita, coño, de verdad para mí una bendición hacer la nave con Don Omar, pero entiendo que el pana está súper ocupado, a mí no me importa, yo siempre toco para allá para su equipo y yo espero paciente para cuando Dios me dé la oportunidad, yo feliz, esa vaina pase mañana o pase dentro de tres años, yo feliz, pero como les estoy comentando, como son cosas de mi interés y son mis propuestas las que yo les hago a otro artista, siempre he sido así, yo les hago una propuesta para estar en la nave, hacer un video de comedia juntos, yo me adapto a cuando él puede en cualquier parte del universo entero, o sea, punto. A mí un Don Omar, un Yankee, Arcángel me dicen, puedo el 31 papi de diciembre a las 11 y 58 de la noche, ahí es compadre, ahí es cuando el tipo puede, paren todo lo que hay que hacer porque es mi proyecto y él me está, coño, brindando un apoyo ahí, muy independientemente de donde haya ido mi carrera o lo que yo esté logrando. Me pasan vainas curiosas, como por ejemplo, me escriben equipos de artistas que están coño arrancando, que también merecen su oportunidad, pero de una manera súper extraña, es como que, o no sé si será que yo no me doy el valor que me tengo que dar, soy yo el que estoy equivocado, pero me escriben huevón, coartista, está empezando, como que, ey, este, casi que me dicen, te queremos dar la oportunidad de que nuestro artista esté en tu formato. Primero con ese lavado de cerebro, como para que uno diga, no puede ser, yo no lo conozco, pero tiene que estar. Un lavado de cerebro y como, y siempre como medio prepotente, es como que nuestro artista, este, como que avaló que tu formato está como condicionado, o sea, como que él puede, y el pana va empezando, y yo digo, Jesucristo, pero ¿por qué son así? Ah, y me tiran esta, él va a poder tal fecha a tal hora, ok, pero son ellos, mardiciendo, tú eres el que me está escribiendo a mí, yo no, yo no te conozco, yo no te pedí fecha, hijo de Dios, yo no te conozco, yo no te pedí fecha, yo te estoy abriendo el correo, ¿cómo que mi artista puede tal fecha a tal hora de tal a tal? Y yo digo, jue madre, a lo mejor el panita que va empezando ni siquiera sabe que tiene un bofe ahí, mandando el correo, como que si tiene a Bad Bunny, que está bien, que todos creamos en un proyecto que estamos empezando y nos hagamos sentir que tenemos altura, pero coño, a veces hay como maneras, ¿no? Si yo leo esos correos que me llegan mucho y es como mi artista, primero, la primera fase es que mi artista como que aceptó, señor, yo no lo conozco a usted, yo no conozco al artista, yo de ahí no se abrí el correo, ni muchas gracias que su artista haya aceptado, pero no lo conozco, ahora falta que acepte yo, ¿no? Y después te ponen una fecha con una hora, entre una hora y otra, para ver si tú, ah, bueno, usted verá si lo falla, usted verá si lo falla. Y yo digo, hay maneras, porque le pueden dañar la carrera a un panita que va empezando. Y se los digo, porque como yo también considero que voy arrancando, siempre yo, yo en mi particular cuido mucho las maneras, y trato de decir a mi equipo, cuiden las maneras, porque pueden truncar muchísimas cosas, ¿me entiendes? Este, si yo sé que yo necesito estar en una entrevista, porque estoy de promo, estoy algo, no le voy a decir a esa persona que esa persona, es mi perspectiva y que le sirvo para cualquier campo del negocio, que esa persona me necesita, por Dios, si me necesita, o sea, yo no voy a arrancar esa premisa, yo voy a arrancar de la premisa de, tú sabes que yo necesito estar ahí, ver en qué yo te puedo ayudar, cómo nos podemos beneficiar, de qué manera, y si tú me podrías dar esa gran oportunidad, de yo estar en tu formato. Y esto se los digo, brother, estas son mis palabras, hasta para formatos mucho más pequeños que el mío, y yo me dirijo de la misma manera cuando yo sé que yo necesito estar ahí. En conclusión, porque ya estoy hablando mucho, siempre las maneras de expresar una idea que tú tengas, o de expresar un beneficio, o un conductor para un beneficio que quieras tener, te van a abrir muchas puertas. Yo diría que las maneras en las que te expresas con la gente, con quien sea que se te crucen, siempre van a tener las puertas abiertas para todo lo que tú te proyectes. Los quiero. Feliz día.